hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información para compartir con todos ustedes información de último instante que llega justamente desde el país de turquía donde continúan los incendios forestales amigos y están dejando más daños en diferentes zonas de el país de turquía es así amigos que se registra como podemos ver en las imágenes una explosión tremenda de una planta térmica llamada que merco y registrada justamente en el país de turquía se menciona que esta planta ha explotado porque los incendios forestales han venido avanzando y han llegado hasta las instalaciones de esta planta térmica y ha generado su explosión tal como vemos en las imágenes impactante amigos lo que se está viviendo en el país de turquía los incendios forestales amigos no paran en dicho país y ya las autoridades están preocupados porque hay muchas zonas del país de turquía que están presentando estos incendios forestales y están prácticamente azotando a diferentes ciudades y causando daños severos ya las personas también han evacuado hay personas que están saliendo prácticamente del país de turquía por estos incendios forestales que no paran en esta zona muy bien amigos entonces estas son las imágenes que llegan justamente desde el país de turquía donde se registra amigos entonces una explosión tremenda de esta planta térmica el cual justamente ha provocado que el servicio eléctrico se vaya también por completo en esta zona bueno amigos estaremos ampliando información en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima más